Desde chiquito me hice de Madrid Porque es la hinchada más descontrolada Vamos a la cancha tomando vino Fumando porro, tomando pala Vamos a brinegro, estoy re loco Oh, oh, oh Y quiero verte, quiero verte campeón Y la hinchada va a festejar Oh, 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 oh Quieres verte campeón Oh, 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 oh Y otra vez Y mirá que me contaban Que habían puesto un cobertor, una protección No dio resultado, evidentemente, ¿no? Evidentemente no Bueno, esto tiene que ver, obviamente, con la necesidad de los clubes También de generar dinero por otra parte Bueno, señores Está el Deportivo Madryn en el campo de juego Que tiene posibilidad de ingresar a la Copa Argentina Está jugando también por algo, mi estimado Rafael, ¿no? Exactamente, bueno Imagino que la gente de Chacarita va a estar pendiente también Del resultado de este juego Porque allí hay un boleto último Es verdad Chacarita que terminó empatando frente a Dalmine, ¿no? Ya está Boaglio en el banco Ya están los suplentes Es inminente la salida de la gloria Bien La remina muy particular la de Madryn, ¿no? Sí Sí, señor Estilo Milan Roja y negra Sí Números amarillos Y atrás no hay bastones verticales, ¿eh? Está el cuadradito para que se vea bien Viste que me dan bolilla Señoras y señores Aquí está Aquí se viene la gloria Aquí está Instituto Es el momento en el cual Un relator, usted sabe Debe callarse Bien, así se va a parar El Deportivo Madryn Te escucho, turco, dale Bonin será el arquero Peinipil, González, Hernández, Pruso Cuatro en el fondo De derecha a izquierda También cuatro en el medio Con Marinucci, Pérez Godoy Recalde, Moreno Veremos hasta dónde Marinucci hace banda Arriba González y Castillo Los dos de punta En el equipo patagónico De Ricardo Pancaldo De gran campaña, Ricardo, ¿no? Que viene desde el Federal, ¿no, Chicho? Sí, sí, señor Es cierto Y que veremos qué Sucede Si hay Pancaldo Para más tiempo Aquí en Deportivo Madryn O no, esto No, no porque Haya alguna información Que diga lo contrario Digo, pero como termina la temporada Seguramente haya negociaciones No, ni hablar Aparte, jugo Una Primera final Recuerdo frente a Santelmo Si mal no recuerdo En cancha de New, ¿no? Claro De pandemia Y después asciende en la cancha de Arsenal Si mal no recuerdo, Chicho El segundo ascenso La segunda final Me parece que sí Fue en cancha de Arsenal Tenés razón Sí, sí, sí Sí, señor Ahí está Por Racing de Córdoba Exacto Bien, bien Estamos bien, ¿eh? Los árbitros Bueno, el árbitro del partido Es Luis Lobo Medina El asistente número uno Juan Manuel Vázquez El número dos Mariano Asensi El árbitro suplente Franco Morón Bien, señores Se estaban sacando fotos Es que compartieron equipo En Villa Dálmino Claro Alarcón Exacto Recalde Y González Y no me acuerdo Creo que sí Que también estaba Ojeda Que hubiese el arquero suplente Bien Después te cuento Pero vamos al minuto de silencio Es tremendo lo que se vive Cuando tienen ese gas No podés respirar No podés ver Es tremendo El que lo sufrió lo sabe El minuto de silencio Bien, señores Se vendrá la primera parte Instituto debe ganar Si gana Se olvida de los demás resultados Ahora sí, señoras y señores El comienzo de los primeros 45 minutos Se juegan Instituto y Madren No hay nada más lindo Que un partido de fútbol Mi estimado, mi querido Rafael También Alarcón Atención, señores Llega el envío Pombo Qué bien que la sacó Cerato Le erró La tía de Rodríguez A ver, Rodríguez Eso, la linda La sacaron La puede Ahora sí ¡Ja! ¡Purín! Tremenda la bocha que sacó No lo pude creer, eh Nadie lo pude creer En el estadio, Turco Tremenda la bocha que sacó Correte, Lobo Medina Justo iban a pegarle ahí Apareció el árbitro En la continuidad Plantado en la línea Creo que fue Recalde Es Recalde El que evita la caída Parnissari viene a buscar Característico En la bruja Tiene el balón Prusso Apunta Prusso Le da Prusso Desde ahí Desde ahí Prusso Turco Confió en su pegada En el fondo Entregando de primera La pelota Pérez Godoy Va por afuera con Peña y Peel La entregó para Rodríguez Quiere Castillo Va Castillo Castillo y el centro La pelota le queda otra vez Al Deportivo Madre González va Castillo va Tiene la pelota Moreno Juega para atrás La mete para Recalde La levantó Recalde Carranza señores ¿Sabes que lo soltaron? ¿Estaba habilitado? No, no, no Estaba habilitado Bueno El 13 Fue un señor hoy Cuando estaba entrando Me dijo 13 Tiene que decir ese número Bueno, lo digo Aquí está Cerato Cerato y el centro Viene Masola Se la sacaron justo Tiene la pelota Pombo Va Pombo Le dio para arriba Viene para buscar Masola Señores Llegaba Graciane Tiene el balón Bonito Le pasa a Corda Le pasa a Watson La tiene el 10 La metió para Masola A ver si llega La hace bien Va Rodríguez Va Cerato Va Masola Va Pombo Va Watson Rodríguez Linda, linda, linda Elu de la gente Y si Porque la trajeron Bien desde el fondo Construyeron Triangularon Limpiaron Para la ubicación Del que saca remate Va a meter la pelota Peinipil En el área Se va ubicando Otra vez El jugador González Está Rodríguez Quiere Marinoche No es bueno El cabezazo De Castillo Contra la pelota Alarcón Alarcón para Cerato Es buena Qué buena bocha Cerato Rodríguez Solito Watson Señores Cara interna Pie derecho Al lado del paro derecho Otra vez se salva El Deportivo Madre Lo tuvo la gloria Elemental movimiento Fue El de Cerato Para poder progresar En ataque En el Federal Y el otro En la B Metropolitana La pelota Adentro Para Masola Casi en contra Mirá vos No se fue la pelotita La tiene Bonin De un lateral vino Hasta ahora Más allá de los resultados Que se están dando Instituto mantiene La segunda posición Si gana Se olvida de todo Rodríguez va Y va Masola Y va Masola por afuera Mirá la Masola Mirá la Masola Mirá la Masola La metió para el 10 Insiste Watson Sí, 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 sí Goal, goal, goal 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 Hablábamos Hablábamos de la rapidez En la transición Acá encuentra Una defensa abierta Un lateral Que no llega a cruzar A un central Que se le escapa Quien termina definiendo Con buen toque Cruzado Bajo Sin respuesta Sin responsabilidad De Bonin Porque hay mucho mérito En la conducción Pero también En la definición El que más lo buscaba Ya encontró premio Primero y segundo puesto Para la provincia Para Córdoba Y se viene por aquí El Tano Y viene por adentro Masola A ver qué hace El centro para Masola ¡Bolín! ¡Bolín! Llegaba atrás Rodríguez Caracterizado de titulo Señores Está ganando San Martín Escuchábamos a Zincini Escuchábamos A Fretes La etapa final Del reducido Aquí está Pruso Y este resultado También le conviene A Chaca Por la Copa Argentina Mirá Va Moreno Pasó Moreno Carranza señores Carranza Tiene la pelota Pruso Ahora sí Va Pruso Pruso la juega para atrás La metió para Recalde Recalde la hizo bien Para Moreno Otra vez Se enganchó Le quedó atrás A Moreno Solo se cae El banco reclamó penal Claro Solo lo agarraron No lo sé Después me dirás La tiene Pini Pill No sé si no fue abajo El toque Bueno La pelota larga Uff Moreno Alguien atendido Me parece Que hace rato Se está calentando El partido Pruso A ver ¿Qué pasó en el área? Hay un roce ahí abajo Puede ser Genera ese roce Tal caída A ver A ver A ver de nuevo Me va cambiando Pero no La va a meter La va a meter Alan Moreno Quiere Moreno Centro que va El segundo paro González que llegaba Castillo no lo pude creer Se metía En el palo izquierdo de Carranza Que no llegaba No llegaba Bueno Se levanta Castillo Vuelve González Mirá Lo tuvo Mirála Termina cabeceando Casi Y va cambiando No favorece a ninguno Recalde El 10 desde atrás Watson No puede Metió para Marinucci Le pasa Penny Peele Marinucci Y el centro Marena Ojo 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 Osair ¿Sí? Sí Es lo que cobró Lagre Yo no cobro Es lo que cobró Yo te dije Ojo Porque vi una banderita levantada Ahora Me gustaría verla En detenimiento Para entender E interpretar La posición Del que cabeceaba ¿Es este? Sí Estaba adelantado Viene Graciani ¿Quién es el árbitro asistente En ese sector? Mariano Asensi Muy bien Está bien recalde Juga por afuera La mete para Marinucci Le pica Castillo Aquí aparece el 9 Se frena Castillo Castillo Lo saca a pasear un poco Alarcón Que se mete otra vez Atrás en la cueva La tiene recalde La metió para Moreno Va el zurdo Moreno La cambió de frente Viene Castillo La bajó González Polo Señores Ocurre milagros En el área del instituto Están ocurriendo milagros Maravillosos Para el instituto Turco Increíble Pero por qué lo ataca Más seguido Porque cada vez que atacó Tuvo complicaciones En el fondo Instituto Si Deportivo Madrid Se decide No puede complicar Viene Castillo Otra vez gana Castillo La tiene González No puede González Castillo no podía Alarcón Nadie se grita La tiene Castillo Va Castillo otra vez Hay tiro de esquina Es el lío que tiene Instituto para sacar La pelotita ¿Cómo estamos? Chicho Reclamaron más Los de afuera Que los de adentro Una posible mano De Alarcón ¿No? Parece Pecho Y está de frente El árbitro del encuentro Cerca además Va a meter la pelota Marinoche Ya a esta altura Merece el empate Viene Marinoche Se pasaron todos Le queda la pelota Recalde Le da el arco Recalde Está Más horas Llega Gracián Y vienen los centrales Alarcón Y Parnizale Los once de madre Para defender A ver Centro de pombo Se pasaron todos No llega Parnizale Le queda a la contra Marinoche Que linda contra Castillo solo Castillo solo Castillo solo Castillo solo Castillo solo Si tiene el empate Castillo Si, 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 si Gol, gol, gol Gol Gol, 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 gol De Madrid A los cuarenta y tres Castillo solo Que decía Lo hizo el nueve Señoras y señores Empata Madrid Lo hizo Castillo Madrid uno Instituto uno Turco Se conjugaron dos situaciones Primero La gran contra La corrida de Marinucci La libertad y la gran definición De Castillo Otra vez marcando un gol Para el Deportivo Madrid Sometiéndolo A Carranza Que no pudo intervenir La otra Lo mal que marcó Instituto En un tiro de esquina A favor Parnizale No hay tiempo para más señores Final de los primeros Cuarenta y cinco minutos Gran primer tiempo Uno para Instituto Uno Para el Deportivo Madrid Si se quiere Treinta minutos De dominio de Instituto Con situación Y el cuarto Y el cuarto Y era final Del Deportivo Madrid Que capitalizó esto La subida De los centrales El mal balance Para defender La transición De defensa Ataque Y el fantástico Movimiento en contra Que generó El Deportivo Madrid Que lo castiga Con la definición De Castillo No hay tiempo para más señores uno cabeceo en el primer palo, el otro en el segundo mal deportivo este es Bonin la tiene por aquí Bonin va saliendo con Recalde Recalde Pérez Godoy se frena, juega por afuera, lo mete para Prusso Prusso por adentro va metiendo para Castillo, se apoya ahora a Recalde juega para atrás otra vez tiene el balón Hernández la cambia de frente, es bueno el cambio metiendo para la posición de Peinipil Peinipil de primera, tocando para Marinucci Marinucci para Peinipil venía Castillo, es buena esta atención la tiene Moreno que mal que le entró Moreno para la pierna, abre tuvo el empate el 10 voy a destacar el movimiento de Castillo porque alcanza a peinarla para que continúe Moreno allá a la izquierda otra vez para Madrid, para el deportivo va lentamente Pérez Godoy la mete para Recalde libre va Recalde, apunta Recalde sigue Recalde tiene ahí Recalde casi se le va Carranza ojo dice ojo eh otro lado va el balón para Nizare, no puede para Nizare, se viene Castillo viene González por adentro va Castillo, va Castillo a ver que hace González y Castillo se durmió Castillo una siesta eterna la mira González como diciendo por qué no me la diste de una vez cumpleañero se viene Waxon va Waxon la metió para Estarabar se mete el Tano si no quiere Estarabar gracias señores la mucha que saca Bonet la dañó Turco la dañó como decían los viejos relatores mirada gana en velocidad la tira para adelante y el arquero se acuesta en el aire manotazo derecho para defender estamos 2 a 1 va el zurdo Rodríguez se pasó vos sabés que se pasó no deja nadie para la contra el instituto lo deja ahora a Moreno está en el área Castillo está en el área para buscar González y Hernández también va viene el Pérez Godoy más atrás está Peinipil Peinipil va el primero va al centro para Peinipil no llega Peinipil Carranza Carranza dice voy yo y así te espera la pelota mal Pérez Godoy la deja ahora para Becker viene Becker desde atrás le cometía una infracción dice que no el árbitro Becker gana bien tampoco Castillo dice nada el árbitro y la tiene por aquí Watson y atención viene el Tano a ver lo liquidan o no lo liquidan o no lo liquidan más sola le quedó el Tano lo liquidan o no el Tano más sola yo dejaría un signo de interrogación a partir de algún ataque del Deportivo Madrid ahora cuando ataca Instituto es cosa seria porque acá no pudo capitalizar en el primer movimiento pero después hay muy buen pase a la cabeza de Mazola es un asistente Gana la gloria 3 a 1 por adentro va llegando Becker le queda a Watson Becker señores venía la pelota en la salida se está ganando Instituto 3 a 1 por ahora es el subcampeón del torneo detrás de Belgrano el campeón el equipo de Ferrer los dos de Córdoba Milone y Nekul Vanekul centro al área de Nekul llegaba Hernández se pasaron todos señores atención viene por aquí Jara 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 más se lo perdió Jara se lo perdió Jara es un pelote bárbaro Chicho sacame de esto al arco Corda es bien que la hizo Corda pasó muy bien Corda ¿qué pasó? ¿se acabó? sí se dice la Corda se terminó quería quería seguir la vio fácil señoras y señores final del partido de los 48 el árbitro marca el final Instituto le acaba de ganar 3 a 1 el Departivo Madrid Instituto es el subcampeón de la primera nacional del fútbol argentino de esta manera hasta semifinales mamá sabe bien perdí una batalla quiero regresar solo a besarla no está mal ser mi dueño otra vez ni temer siento que viene arriba se va a venir a contra de Madrid con Mariguchi se va a venir Mariguchi y se viene Castillo por otro lado se viene Mariguchi 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 y se viene Castillo Luzalan se viene Castillo Castillo por el primero Castillo 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 ¡Gol! ¡De tu aurilegro, de mi aurilegro, de nuestro aurilegro! ¡Colazo de Castillo! ¡Para que la guardes! ¡Para que la notes! ¡Tremenda falta de Luciano Marinucci! ¡Se vio Castillo abierto! ¡Se acudió, le definió a la barriba! ¡Al ángulo! ¡Derecho para gritarlo! ¡Gana! ¡Empata ahora el aurilegro! ¡Esto es uno a uno! ¡El aurilegro te lo gana aunque lo quieras robar! ¡Acá está Madrid! ¡Acá está el aurilegro! ¡Colazo de Castillo! ¡Para que aprenda de alguna vez el fútbol, carajo! ¡Acá está el alma aurilegra, te lo dije! ¡Que le iban a empatar un penal no cobrado! ¡Dos penales no cobrados! ¡La pelota que venía recién! ¡Y obviamente el gol de Alan Moreno en la misma línea! ¿Qué quiere con todo esto? ¡Uno a uno está la historia! ¡Se vio Instituto! ¡Lo empató el aurilegro! ¡La gloria uno! ¡El alma aurilegro uno! ¡Y acá estamos! Bueno, estamos con Lujitas Nekul Se terminó la temporada Pero bueno, los vi obviamente tristes por la derrota Pero lo más importante es terminar con la cabeza bien en alto, ¿no? Sí, la verdad que nada Bueno, se terminó la temporada Hubo muchas cosas importantes en el equipo Que bueno, hoy, si bien hoy perdimos Pero lo fuimos con la cabeza en alto Por las cosas que, nada Que estuvimos entre los 15, entre los 10 Pero bueno, no se lo pudo dar la clasificación y la Copa Argentina Hubo muchas cosas muy altas en el plantel Pero nada, nos vamos con la cabeza en alto Primer tiempo para el olvido Con los cobros, obviamente, que se los tuvieron que bancar Y soportar desde afuera ustedes Y lo que adentro lo sufrían los chicos, ¿no? Sí, la verdad que bueno, afuera sufriamos también Si bien hubo un par de cositas ahí en el primer tiempo Nos poníamos a comer todos al árbitro, pero nada Sabemos que es así Sabemos que es así, pero esta clase de partido Ellos, bueno, se jugaban la clasificación En el segundo puesto Y nada, obviamente que iba a ser así Gol habilitado de... Sí, gol habilitado de Alan Una mano... Bueno, estuvimos con los colegas también cordobeses, ¿no? Que decían lo propio Una mano clarísima de un penal Un penal a Alan Sí, hubo una mano, bueno, el penal a Alan El gol que no sé si... El gol estaba habilitado Parece que estaba habilitado, no vi el video Pero bueno, viste, hubo muchas cosas en el primer tiempo Que para discutir Y nada, pero bueno Por suerte El equipo demostró carácter en el primer tiempo Y después, bueno, son cosas que pasan en el fútbol Bueno, lo mejor para vos Esperemos que te quedes Esperemos que sigas así Y bueno, las felicitaciones a todos Ha sido una campaña brillante Sí, sí Recalde para el cierre, obviamente Muchas gracias por todo, Fede Bueno, gracias a ustedes La verdad que un poco triste Pero bueno, sabemos que se dejó todo hasta el final Lamentablemente no pudimos cumplir Ninguno de los objetivos que nos planteamos Después de salvar la categoría Pero bueno, nada Ahora pensar en lo que viene El año que viene Tener un buen torneo Así que nada Contento y triste a la vez Bueno, nosotros en nombre de todos los periodistas Todos los que seguimos la campaña Le queremos agradecer muchísimo a ustedes Lo que han hecho Porque han logrado poner a Madrid muy arriba Y ojalá que se queden todos Ojalá que sea lo mejor para un arranque Porque esta historia recién empieza Bueno, nada Agradecer también a la gente A la gente del Deportivo Que la verdad que apoyó siempre En todo momento Por ahí era el primer año del club Y nos encontramos en una buena campaña Lamentablemente, como te digo No la pudimos coronar Ni entrando al reducido Ni entrando a la Copa Argentina Que era aunque sea lo que nos quedaba hasta hoy Pero bueno, nada Como te digo Contento y triste a la vez Así que Sabemos que no nos guardamos nada Dejamos todo Y bueno Lamentablemente no pudimos coronar con nada de eso Bueno, buen regreso Nos vemos allá Seguramente juntamos un asadito de despedida Y estaremos saludándonos Y del primer tiempo hablamos después De lo que pasó No va a haber problema Que tengamos regreso ustedes también Muchas gracias Gracias Fede Dale, y a ustedes Salud Federico Recalde Para la despedida de nosotros En este vivo que tuvimos obviamente Con todo el plantel Madryn ha perdido aquí en el instituto En La Gloria Por 3 a 1 La Gloria se la llegó a un instituto Que se jugará a semifinales Pero el Deportivo de Madryn Ha dejado encumbrado el fútbol patagónico Para que nosotros Nos hemos divertido Tristezas, alegrías Pero fueron más la alegría que tuvimos De un equipo que nos representó De una manera increíble El agradecimiento a todos Dirigentes, cuerpos técnicos Prensa, como decíamos A todos nuestros compañeros Y será hasta el próximo torneo 2023 Donde Madryn Seguramente Acaba de empezar una historia Increíble en el fútbol patagónico Que la voy a dejar muy arriba Recuerden esto Abrazo grande a todos Chao